cómo está mi patrón les traigo la reseña del profumo Didona que me han pedido mucho porque es muy vendible de Amodil y bueno acá tengo en cajita cerrada para vender obviamente soy coleccionista de perfumes pero bueno también revendo comencemos si no estás suscripto o suscripta a este canal suscríbete ya para más vídeos. Bueno lo vamos a abrir vamos a probar la fragancia el packaging es muy bonito turquesa confusión y bueno es floral la familia olfativa floral frutal y maderoso maderada es la fragancia y tiene toda la familia olfativa lo tiene ahí en chiquitito en Times New Roman número 2 o sea no se ve nada pero bueno abrís así y tiene la parte de la cajita en fucsia me encanta y bueno adentro ya aprecias que este envase no sale más les voy a mostrar un envase que es el que está saliendo que es un poco más económico viene así para apoyar correctamente y que no se mueva el perfume antes venían así súper así es la fragancia vean qué bonito es este envase miren ahí qué bonito que es se los voy a mostrar así estoy honda merlina las uñas de esmalte gel de la línea SK long lasting de violeta que se parecen mucho a los con glitter se parecen mucho este es el azul noche y este es el gris petra muy honda merlina adams wednesday así que bueno muy dark bueno acá tiene la fecha de incluso de vencimiento acá por este lado y bueno nada en 2024 acá tiene una flor como una rosa con un pétalo de rosa como ya marchito como ya caído una cosa así es precioso este perfume y es riquísimo su aroma vamos a atomizar es riquísimo por eso es muy vendible en Amodil tiene bueno como ya saben frutos rojos tiene lo primero que sentís es la manzana roja y tiene un corazón o sea un corazón blanco de flores pero blancas no roja así que ni verdes así que bueno es la verdad un aroma exquisito en el centro toda la seducción de las flores blancas y el jazmín el jazmín para mí es una notita la notita del amor es en perfumes la notita como no 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 es la rosa la notita del amor es el jazmín la tarde la notita del amor en una fragancia y bueno tiene un final amaderado y deja su huella con ámbar indol vainilla y caramelo bueno yo la siento fresca pero también dulce y este es uno de los pocos perfumes que me gustan que son digamos unos dulces suaves es un parfum acá lo dicen es un parfum es el extracto más puro en los perfumes y tiene la concentración más alta y bueno es el tipo de perfume que te puede durar entre 6 y 8 horas o sea la esencia es bastante buena una longevidad bastante alta así que bueno la proyección también la estela es hermoso es una nota divina la que tiene de caramelo yo siento el caramelo hay muchas que hicieron reseña pero desde el body splash en plástico y no es lo mismo porque no es que cambian las notas sino que no tiene por ejemplo indol el indol es un compuesto orgánico entonces si le ponemos indol a este perfume va a tener digamos mucha más potencia el perfume así que nada y miren que a mí no me gusta la vainilla y a este perfume le doy un 10 el indol en el compuesto orgánico que les digo fruto de la degradación del triptófano ese aminoácido que ayuda al cuerpo a producir proteínas o que favorece la secreción de serotonina y a la vez regula regula la melatonina la hormona que induce el sueño por eso este perfume es como narcótico o sea es un perfume que en realidad se usa en el campo de los antidepresivos en ese campo en los medicamentos y en los perfumes se utiliza para potenciarlos y pero a la a la a la a la final darle un toque floral ok un toque floral y que sea rico el perfume potente no así capaz que tengan los los body splash que son o de parfum no son parfum entonces no va a durar nunca un o de parfum igual que un parfum muchas personas dicen este perfume es muy indólico me hace doler la cabeza y bueno no es no es por nada que te dicen que el perfume es desagradable o lo que sea está en muchas fragancias el indol pero por eso tiene que ser equilibrado así que bueno yo le doy un 10 a este perfume bueno y cuando el indol está sin diluir tiene un olor muy pesado y pungente que invade todo el espacio de forma sofocante y persistente por eso muchas mujeres y muchas personas en perfumes no no lo no lo toleran por ejemplo las bolas de alcanfor bueno ahí está está presente el indol el indol así que bueno como materia prima en perfumería se usa con varios propósitos siendo el más típico la caracterización de flores blancas con un efecto dulce y narcótico que adormece los sentidos o con un efecto suave y radiante que recrea los días de verano el indol puede mostrar su cara más brutal como ocurre en oreo y en nuit nois de mona de oreo signature collection y fracas de robert p.wett puede arañar las notas de salida como en la nuit deserge lucein o puede ser más amable como en gran neroli de atelier gourmet incluso funciona en perfumes de halo jabonoso como eternity de calvin klein ahí está es muy parecido al eternity de calvin klein así que bueno si lo tienen al eternity se los recomiendo bueno espero que les haya gustado esta reseña del profumo de donald parfum de amodil no o de parfum ni eau de toilette nada que ver así que bueno lo guardo es súper de verano pero como ya les digo también se puede usar en otoño incluso en invierno si sos de tener mucho calor pero bueno es brutal el perfume y bueno ahora viene en una versión económica a la cual no me gusta al envase para nada pero se los quería mostrar porque veo que está saliendo con un envase así largo pero bueno es porque amodil trata de abaratar costos y porque le cuesta muchísimo encontrar los envases y esto nació en el 2017 o sea estamos hablando hace seis años atrás donde no había tanto hiperinflacion en argentina pero bueno les dejo la reseña espero que les haya gustado suscríbanse al canal denle like al mismo y nos vemos en otro videito besitos